La visita de turistas extranjeros a la Oficina de Turismo de Orihuela se ha incrementado un 35% este verano. La concejal de turismo, Sofía Álvarez, ha comparecido esta mañana ante los medios para realizar un balance del verano en Orihuela. La EDIL ha destacado que las visitas y las consultas a la Oficina de Turismo de Orihuela por parte de turistas extranjeros han crecido un 35% en este periodo estival. La EDIL ha destacado la importancia que tiene conseguir que las personas que acuden a la costa oriolana de 101 nacionalidades diferentes también vengan al casco urbano de Orihuela a conocer su historia. La mayoría de turistas vienen del Reino Unido, Francia y Bélgica, siendo los ciudadanos belgas los que más han crecido. Asimismo se mantiene la gran afluencia de personas rusas y escandinavas. Los datos de visitas de residentes nacionales también son positivos y la concejal ha cifrado en un 6,56% el incremento, como la Comunidad Valenciana y Madrid como lugares destacados de procedencia. En Orihuela el resultado de nuestra apuesta por las redes sociales, de nuestra inversión desde turismo en esa página web, que queríamos estar entre los mejores, como hemos dicho en ocasiones, da sus frutos y realmente merece la pena analizarlos. Este año hemos tenido un crecimiento casi del 6% en las visitas a la página web, sobre todo un crecimiento muy importante, más de 10.000 nuevos visitantes de crecimiento. En cuanto a los crecimientos de personas individuales que han visitado las oficinas de turismo, hay un dato muy importante. Y es que en la oficina del centro ha crecido en un 35% la visita de los visitantes extranjeros. Esa gran demanda de la que hablamos continuamente de conseguir que la gente del litoral de la costa, que la gente que vive en nuestras playas, que vienen de 101 nacionalidades, que han decidido hacer su vida aquí y también estar en vacaciones, que vengan a Orihuela a conocer nuestra historia, que se interesen por saber dónde estamos, nuestro monumento, nuestra vida. Pues, como les decía, hemos crecido en un 35% ese número de visitantes internacionales. Un poquito menos del 7% ha crecido el residente nacional. Hemos hecho un crecimiento del 6,56% de visitantes nacionales y predominan mayormente los procedentes de la Comunidad Valenciana y de Madrid, según arrojan los estudios y todas las estadísticas que hemos hecho. Y en cuanto a datos de ocupación hotelera, decir que Orihuela también está de enhorabuena. Han crecido la ocupación en Orihuela Ciudad en un 5% después de haber hecho un sondeo entre los hosteleros, hoteleros de nuestro municipio. Y en la zona del litoral, la hotelería se ha mantenido respecto al año anterior, pero hay un dato muy importante. Y es que hemos llegado al 95% en ocupación en los apartamentos turísticos y en los, tanto los que son de personas particulares que se han metido dentro de ese proyecto del apartamento turístico, como en los aparthoteles. La ocupación hostelera en casco urbano de Orihuela ha crecido un 5%, según el sondeo realizado por la Concejalía de Turismo entre los propios hosteleros. En el litoral, las cifras de los hoteles mantienen el nivel del año pasado. Si bien, como ha comunicado la concejal, se ha llegado al 95% de ocupación en los apartamentos turísticos, tanto en los de particulares asociados al proyecto de este tipo de alojamientos, como en los apartahoteles. La Concejalía de Turismo ha ofrecido durante los meses de julio y agosto una serie de rutas guiadas y paseos teatralizados, en su mayoría en el casco histórico de la ciudad, con el fin de desestacionalizar el turismo y traer a los turistas de las playas a conocer nuestro rico patrimonio monumental. La concejal ha confirmado la gran aceptación de estas actividades y ha comentado que más de mil personas han participado en ellas. En este año, la apuesta que hizo Turismo por los paseos teatralizados, por los paseos culturales, ha sido uno de los grandes atractivos del municipio. Hemos conseguido atraer más de mil personas que han participado en esos paseos teatralizados, que lógicamente sirven para poner en valor la tradición, nuestro monumento, nuestra historia, quién somos y, por supuesto, nuestro gran poeta. Ha sido un atractivo muy importante. Los paseos culturales también han tenido muchísima aceptación y, por primera vez, como dijimos en su presentación, nos desplazamos a la zona de la costa para poner en valor nuestras tradiciones más preciadas. Realmente, para mí, fue un privilegio poder ver cómo turistas que no conocen nada de la historia de Orihuela se interesaban en esa torre de Cabo Roy, en ese bien de interés cultural, por conocer la historia de la Armengola a través de esa representación teatralizada que se hizo allí. Por lo tanto, muchísimas gracias a los protagonistas de este verano, que han sido los turistas, los visitantes que han elegido Orihuela para venir en su tiempo libre. Estos paseos se seguirán realizando durante los sábados del mes de septiembre y todos aquellos que quieran asistir solo tienen que hacer su reserva en la oficina de turismo de Orihuela Centro o llamando al teléfono 965304645. Sofía Álvarez también ha señalado que la apuesta de turismo por las redes sociales y la web ha dado sus frutos, ya que la página web de Orihuela Turística ha sufrido un incremento del 6% en visitas, con más de 10.000 nuevos visitantes. Gracias por ver el video.